El club de básquet francés Portez llegó a Tel Aviv para enfrentar al Maccabi por un match de la Copa Europea. Maccabi obtuvo tres veces el título continental, pero ahora atraviesa dificultades a nivel nacional e internacional. Por eso debe ganar este partido. En un entrenamiento liviano, Ricardo y Fergó hablaron de sus recuerdos de los partidos anteriores contra Maccabi. El encuentro entre los dos equipos es decisivo para continuar en la Copa. Maccabi cuenta con un importante historial de éxitos. Maccabi es un club que representa Israel y sabemos la valoración de los Israélios en el desarrollo del sport. Maccabi es su symbol, su ambasador. Es un partido muy difícil para nosotros, un partido decisivo para las dos equipos. Es un equipo difícil, tienen buenos jugadores, es muy difícil jugar aquí porque hay mucha historia y ganan muchos jugadores. Así que espero que podamos hacer algo grande. Es un país de básquet, es un gran club, con una gran historia. Ya cuando jugamos a los banderoles, eso hace algo. Es una sala con una historia, entonces es siempre súper para un jugador de venir a jugar aquí. Pero la fortaleza del Maccabi está en la tribuna, poblada siempre por los simpatizantes con sus casacas amarillas. Es decir que es muy competente, que es muy conocido, que es muy chauvin, que sostiene a su equipo. Y como son 11.000, eso hace mucho ruido y que es, como lo dicen los observadores extranjeros, es sin duda la sala la más difícil de ganar en Europa. Al encuentro llegaron también aquellas que representarán a Israel en el torneo mundial de básquetbol de escuelas, que tendrá lugar en la ciudad de Poe, en Francia. La escuadra Gala dejó Tel Aviv luego de perder 70-74 y se encontraron con algunos de los mejores jugadores de Europa y también con aquellas que harán el futuro de nuestro básquetbol femenino. Gracias.